Ander Zell y Kerem Bursin, los nombres queridos del mundo de la televisión turca, atrajeron durante mucho tiempo gran atención tanto en la pantalla como en el mundo de las revistas. La serie de televisión Senkalkap, que protagonizaron juntos, alcanzó una gran base de fans no solo en Turquía sino también en todo el mundo, y el reencuentro de la pareja en la vida real generó entusiasmo entre el público. Sin embargo, el final de su relación y los acontecimientos que siguieron fueron seguidos de cerca por sus fans y los medios. Recientemente ha salido a la luz un movimiento de Ander Zell que sorprendió a Kerem Bursin. Este movimiento inesperado recibió una amplia cobertura mediática y provocó mucha especulación. Los fanáticos y los medios siguieron con curiosidad el motivo de este movimiento y cómo reaccionó Kerem ante esta situación. Este movimiento de Ander llamó la atención no solo de Kerem sino también de mucha gente. En este vídeo discutiremos todos los detalles sobre la relación pasada de Ander Zell y Kerem Bursin y este movimiento inesperado. Presentaremos un análisis en profundidad sobre por qué Ande tomó tal decisión, la reacción de Kerem y las repercusiones de este evento en los medios. También examinaremos los hechos detrás de este evento y lo que se puede esperar en el futuro. Ander Zell y Kerem Bursin, una mirada al pasado de su relación. La relación de Ander Zell y Kerem Bursin comenzó en el set de la serie de televisión, Senkal Kavn. El gran éxito de la serie generó una gran expectativa entre la audiencia de que la pareja se uniera en la vida real. Su armonía y química natural en la serie se ganaron el amor de la audiencia y la pareja rápidamente se convirtió en una de las parejas más populares de Turquía. A lo largo de su relación, Ander y Kerem estuvieron frecuentemente en la agenda de las revistas. Sus fans siguieron con gran interés los eventos a los que asistieron juntos, sus publicaciones en las redes sociales y las fotos de sus vacaciones. La pareja no dudó en vivir su relación en público y muchas veces mostró sus momentos felices a sus fans. Esto aumentó aún más su popularidad. Sin embargo, como toda relación, la relación de Ander y Kerem también enfrentó dificultades. Las apretadas agendas de trabajo, la presión en su vida privada y la constante atención de los medios fueron factores que tensaron la relación de la pareja. Después de un tiempo surgió la noticia de que la pareja se había separado, lo que causó gran tristeza entre los fanáticos. Después de la separación, ambas partes se abstuvieron de hacer declaraciones sobre el tema y se centraron en sus vidas. Durante este periodo, las carreras de Ander y Kerem progresaron en direcciones diferentes. Mientras Ander-Cell sigue haciéndose un nombre con nuevos proyectos, Kerem Bursin también dio pasos importantes en su carrera firmando proyectos internacionales. Ambos actores continuaron su éxito centrándose en sus carreras posteriores a la ruptura. En esta sección, analizamos en detalle el proceso de Ander-Cell y Kerem Bursin desde el inicio de su relación hasta su separación. Brindamos información sobre la dinámica de su relación, las dificultades que vivieron y cómo navegaron bajo la atención de los medios. Esta historia nos ayudará a comprender mejor las razones detrás de la acción de Ande que sorprendió a Kerem. El movimiento inesperado de Ande, ¿qué pasó? A pesar del intenso ritmo de su carrera, Ander-Cell continúa dando pasos notables en su vida personal. Recientemente el inesperado movimiento de Ande, que sorprendió a Kerem Bursin, tuvo un amplio impacto en la agenda de la revista. Entonces, ¿cuál fue este movimiento inesperado y qué pasó? El movimiento inesperado comenzó con una publicación de Ande en las redes sociales. Ande hizo referencias indirectas a Kerem Bursin en una publicación en su cuenta de Instagram. Esta publicación atrajo mucha atención de los fanáticos y los medios y generó varias especulaciones. La foto compartida por Ande y la nota que escribió debajo parecían contener un mensaje para Kerem. Los comentarios debajo de la publicación provocaron un gran debate entre los fanáticos. Después de esta publicación, la entrevista de Ande con Kerem hizo que el incidente se intensificara aún más. En la entrevista, Ande hizo declaraciones sinceras sobre su relación con Kerem y explicó en detalle por primera vez el motivo de su separación. Estas declaraciones recibieron una amplia repercusión mediática y despertaron una gran curiosidad entre los aficionados. Las palabras que dijo Ande en la entrevista sorprendieron a Kerem. Ande expresó claramente los verdaderos motivos del fin de su relación y sus sentimientos tras la ruptura. Estas declaraciones demostraron, contrariamente a las afirmaciones de Kerem, el carácter fuerte y decidido que tiene Ande. Estas declaraciones de Ande refutan algunos de los comentarios anteriores de Kerem.